Si señor, ¿quiere decir un comienzo más pequeño? No, yo soy. Dime Juan, si señora, ¿en qué idioma te haces? En el idioma sata. Tú dices ya, no, 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 no. Si sata, en el idioma de los indios. Dime Juan, dice que su señora habla en el idioma de los indios, es Moreno. Y pide que se le construya un centro especial para los indios. Si, padrecito. ¿Quién te ha mandado así?